Bueno, estamos en la bonita localidad de Cupar, estamos camino de San Andrius, no queremos que tenga gran cosa este sitio, pero tenemos que parar porque estamos buscando una farmacia, ha sido muy explícito. Bueno, a ver, la cuestión está en que durante los días que hemos estado en Coracia hemos comido bastante sano, fruta fresca, pescado fresco, muy poca proteína, la verdad. Y ahora nos hemos dado la comida basura. Y así de llegar aquí y comer mierda. Oye, y todo tiene sus repercusiones. A la hora de ir al lavabo tuve un pequeño accidente porque mi cuerpito, después de tanta proteína y salud, meterme el troncho ese, pues salió de ahí lo más grande. Hasta el punto de que me he hecho una herida en el culo. ¿Qué pasa? Esto puede pasar hasta la normalidad. Ya, pero es que el nombre del medicamento que te han dado... Vale, me he ido a buscar un medicamento para mi herida. Si se tiene una herida en el año, ¿y qué le han dado? Anusol. Anusol, tío. Maravilloso, tío. Es maravilloso, no es maravilloso. El anusol. Ya os diremos si funciona. De momento vamos a seguir caminando el salario. Maravilloso, que todo el mundo se... que tengo una herida en el culo. Vale.